No gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Pato, así hemos amanecido aquí, pues este domingo, lloviendo, lo pueden observar, se ha venido un gran temporal, entonces les he venido a traer pues un videito para que observen ustedes como está el clima, así que pues si es primera vez que ves este video, no olvides suscribirte y dejar tu like, así que pues sigan viendo. En este video. Y pues miren ahorita aquí me encuentro en el río, miren como está ahorita el río, está crecidito, así que ahorita me encuentro aquí, pues viniendoles a grabar por aquí. Solo vean como está, ahorita estoy entrando pues al río, miren, para que observen bien, solo vean como está, está fuerte pues, el río ahorita recreciente. Hay que bajar con cuidado porque una mala caída, ahí dice, ya le hemos quedado, dijo aquel, pero solo pueden observar, en el lugar se le conoce como la ramplita o el ramplín, o lo vean. Así que, aquí les ando grabando un video, como está la situación ahorita, se ha venido un temporal ahorita, acá en El Salvador. Entonces, vean, y aquí estoy en el puente, vean, yo les voy a dar una toma desde arriba para ver como se ve, pero así está el río ahorita. Y, pues el clima ahorita está, está pues con lluvia, solo ganas de tomarse una taza de café. Aquí les ando mostrando un poco, como está el clima, la verdad está, está lluvioso. Entonces, pues me he venido por acá, pues, a grabarles un poco, aquí, pues, saliendo pues, un rato, para que ustedes observen como está el clima, por acá. Aquí voy entrándome a la calle principal, vean, vean, esta es la calle principal, vean. ¡Uy! Así que miren, vean un vehículo por allá, vean que sí que aquí estamos, y van los animales, vean. Miren, ahí andan con los animales, canaderos, vean, no pueden faltar, siempre trabajando, aunque llevan, vean. Como dijo Cantimla, trabajo de sol a sol y los nublados, pues aquí están, miren, la gente, vean, trabajando. Bueno, con los animales, vean, así que, ahorita les voy a grabar de aquí, como se ve desde el puente. Oigan, lo miren, vaya, aquí estoy, aquí, arriba de este puente, menú. Así que, oigan, lo miren. Vean, vean. A ver, esto es, miren como se ve el río, lo que les estaba mostrando hace poquito, vean. Ajá. Y aquí está el otro extremo, vean, el río. Así que, ahorita vamos a caminar más hacia allá. Vamos a ir hacia donde está la, la comunidad. Miren, miren, como les digo, se ha venido un temporal, algo, algo bonito, pues. Está lloviendo y lloviendo, no, esto no para. Así que, pues, solo para que vean, pues. Que dijo Moisés Orvina que no iba a llover y llovió, hombre. Está en Moisés Orvina, hombre. Solo vean la calle como está, parece el río de aquí, miren. O lo observen, parece el río, está volado aquí. Esta calle se va a poner fea. ¿Vean? Así que, aquí ya llegué, miren, a la escuela de la comunidad, miren. Esta es la escuela donde vienen todos los hipotas a estudiar, miren. Dicen ellos que vienen a estudiar, pero a ver, va. Pero miren. ¿Ve? Esta es la escuela de la comunidad, miren. ¿Ve? Ahí está el ambiente aquí, ahorita, miren. Ahorita, solo dan ganas de estar acostados, tomándose una tacita de café, o sea. Pues, ahorita vamos a ver si vamos a comprar algo en la tienda, o no sé. Vamos a ir a ver qué hacemos, pero, solo observen, miren. Esta es la escuelita, miren. Esta es una, una de cancha de básquet, miren. También hay una canchita de básquet para jugar, miren. Ahí está, miren. Pero ha calmado un poco el agua, porque ya un ratito estaba algo fuerte, pero ha calmado. Y quedamos a ir más para allá, a ver qué encontramos. Es que este temporal se ha venido algo bueno. Y por eso, a ver si van a celebrar el Día del Padre, porque... Por ahí estaban ahí las redes sociales ya, con todo ahí, que no se va a poder celebrar el Día del Padre, porque por la lluvia, va. Pero, a ver, claro, como somos rangers, dicen, que haya lluvia, siempre se va a hacer algo. Así que, pues aquí ando ya más adentro de la comunidad, miren. Y ahorita voy a ir a buscar algo, una tienda o algo. O tal vez ahí me ofrecen que sea cafecito. Tal vez ahí me ofrecen cafeo, vamos a ver. El que no nos busca, no encuentra. Aquí hay una tienda, miren. Vamos entrando. ¡Ujuy! ¡Ujuy! ¿Quién aquí y yo allá? ¡Ay! No, hombre, y el chan está dormido. Nada, el alcoholijado. ¿Qué? A ver si tenías café, venías. ¿Qué? O si me fiabas algo. ¿Qué querés vos? Que me fiaras algo, venías. Fiado, que me levanté todo día que eres fiado. Por eso, miren. Que tengo dinero yo, pues. No, me vas asustando andas a estas horas, miren. Bien, arropado está el chan. No, ni siquiera vos en la casa, ven. No, pues. Por eso vine yo a ver a quién hay yo dormido, yo dije. Ya que... Ya, hombre, está rico para estar durmiendo. No me dejas acostar, vaya. Miren, arropadito, me dicen allá. Miren el chan. ¿Qué tenés aquí, pues, chan? ¿Ah? ¿Qué tenés aquí? Aquí, hijo, lo ganas de vender. ¿Tú lo ganas de vender? Sí. Este brillo es lo cafecito y pan. Pero ahora venía a ver yo, tal vez, dije. Alguien me ofrece café, dije, con pan. Más que en sobre, porque ya me tomé el que hizo. Va. No, pues. Miren el chan. Como que fueran las 7 de la mañana, se ve, y a las 8 me desperté. Sí, pues, íbamos a las 10, ¿no? A las 10 van a esa llave. Imagínate. No, yo ya anduve, allá no es río. Está fuerte ese río. Sí. Sí. No, hombre, ahorita lo bueno que no sabes la hora. Y lo malo es que fue lo comer. Sí, solo estar comiendo, dan ganas. Solo comer, comer, comer. Estás quieto, está bien, no te atraviesas. Sí, no, pues, te vine a despertar, bro. No, no. Tú le pate, hermano. Mi superhéroe. Ah, superhéroe. Pero como dicen, como dicen por ahí un meme, que le preguntaban al hijo, ¿Quién es tu superhéroe? Mi papá, le dije. ¿Quién lo manda? Ustedes. Mi hombre está bien arropadito y está frío. Sí, no, hombre, está frío. Sí, ya va de estar bien acorriadito. Bueno, me da aquí, viene el cliente ya, ve. ¿Café, café? Le vienen a pedir café también, dijo. Café, dito. Un 2 libras de café. ¿Esta es pupusa para hacer? Ah, va, pupusa para hacer. No, déjame. Sí. ¿Puedes hacer? Sí. Ahí está. Es que va que dejó las ganas de comer, ¿no? ¿Ya tomaste tu café? Sí. No te mojaste. No, mujer, pero tengo el celular para que nos vemos al salón. Ahí está. ¿Tú la pupusita, chéle? Sí. ¿Está frío, va? Sí. Pero, pero, dijo, muerte, vino aquí, no iba a llover, y mira. Gran temporal le he venido. Que sacáramos el asador, dijo. Ahí, dijo. Saquen el asador, dijo. Y un par de heladitas porque hoy va a ser un clima muy rico. Muy rico, un gran sol. Rico para estar durmiendo. Él nos especificó bien, ¿no? No, pero no dijo rico de qué. Ajá. Bueno, pero está bien a tu hija. Ahorita me vine a dar cuenta que eran las 11. No sé. Ah, pues, sí. Mierda, coñada, ahí te ríe, ¿sabes? No, está jodido, güa. Dame, hay que hacer algo, un churro ahí, sí, jandé. Vale. Un queso, dame. Pero, fiado, güa. Que yo no ando, físta. Ya, sí. No, no. Ahí te lo voy a venir a pagar. Pero, no, la bolsa, ¿eh? Porque este es el churro, gran. Solo la bolsa, ya. Este es aire, mira. No, pues, nada. Dile que te lo vendan lleno. Aquí está el churrito, ¿eh? Ahí te voy a vender 15 centavos de aire y 10 de churro. No, hombre. Dile que te lo vendan lleno. Ja, ja, ja. ¿Qué es el churro? Va, papá, tú. Déjame dormir. Ahí te voy a dejar dormir, güa. No, 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 no. Tome la tarde hasta ahora, güa. Ja, ja. Estuvimos allá dormidos, el churro, güa. Para que yo no les esperaba este churro. Así que aquí. Solo, mírenme. Como está el ambiente aquí. La gente ahorita debe estar descansando. ¿Ves? Vamos a ir por aquí a ver. Lo encontramos. Solo ganas de estar durmiendo, ¿verdad? Sí, pero solo llevando aquí. Y unas personas más que andan por ahí. De ahí los demás van a estar ahorita asopados ahí. Solo ganas de estar comiendo, ¿verdad? Solo ven. Voy a ir por el río aquí otra vez, güa. Este es el ambiente aquí en la comunidad. Santa Mónica. Imagino que en todas partes de El Salvador va a estar lloviendo ahorita. Aquí estamos en otro extremo del río. ¿Vean? Imagínense. Pues este río crece bastante. Ahorita está crecido, pero está normalón. A veces, creo que se han puesto. Miren estas piedras acá. Porque el río, todo esto, todo esto así pasa. Llega así. Pero ahorita, pues está normalón. No, porque hay veces que... Que el río se sale todo esto. La gente ahorita voy aquí. Voy a ir a la cancha a ver cómo está la cancha ahorita. Estaban comentando ahí que no van a poder jugar hoy por la lluvia. Así que aquí en la cancha. Miren. Esta es la cancha ahorita. Ya ha crecido bastante el gramo. ¿Qué es donde juegan los bichos? Y las mujeres también. Miren, esta es la cancha de la comunidad de Santa Mónica. Aquí es donde diviertan los bichos jugando. Las mujeres también. Está bonita. En invierno, pues, así pasa. Aquí está empozado el agua. Está bueno para andar jugando ahorita aquí. En medio de la tormenta. Por si ustedes recuerdan, antes cuando uno estaba más pequeño. Este... Pues andaba... Ahí jugando en la lluvia. Entonces, eso es lo que más le gustaba a uno. Bañarse en la lluvia. Ahí estar jugando y todas las cosas. Así que, pues... Miren. Estamos en la cancha ahorita. Ha calmado el agua. Entonces, tal vez me imagino que va a seguir lloviendo. Entonces, pues, mostrándole un poco por acá. Cómo está lo que es el clima. En el día de hoy. Bueno, gente. Hasta acá voy a dejar este video. Espero, pues, les haya gustado. No olviden dejar su like. Y aquí sí fue el recorrido, pues, que hice yo. Pues, acá. Mostrándoles un poco cómo está lo que es la lluvia. Acá vamos a terminar aquí en lo que es la cancha de fútbol de Santa Mónica. Así que, pues... Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.